¡Go Buster! ¡Go Buster! Pobre Jesse, creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jesse! ¡Sigue intentando! Oh, Buster, sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jesse necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Jesse se desliza hacia atrás! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jesse! Eso es muy amable de tu parte. ¡Oh, no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jesse! Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo. ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! Tranquila, Jesse. Buster está cerca. Buen trabajo, Buster. Mantén el control del remolque para que no se vuelque. ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jesse! Eso estuvo cerca. ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jesse! ¡Sus ruedas están gastadas! ¿Buster? Creo que hay alguien que las necesita más que tú. ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jesse realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jesse! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jesse! ¡Suscríbete al canal!